La verdad que es importantísimo, es un día especial para la institución, para el club y creo que estamos muy contentos de este museo Crema que está por venir. Es algo lindo, es una etapa nueva, somos la primera institución aquí en el país en tener un museo y es algo bastante especial ya que contamos con jugadores de trayectoria, históricos en el club y compañeros de la actualidad. Gracias por ver el video.